Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas en cada uno de sus hogares. Hoy 9 de agosto la iglesia nos presenta como modelo de santidad a Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Nació en Polonia el 12 de octubre del año 1891. Sus padres eran judíos. Fue un estudiante brillante, en sus estudios se incorporó a varias universidades prestigiosas. Durante este tiempo llega a un ateísmo casi total. En el año 1916 culminó su tesis y obtuvo el doctorado en filosofía. Judía de nacimiento, abraza la fe católica y haciendo profesora de universidad y reconocida filósofa. El estudio de la fenomenología, hecho con soriedad, le lleva al conocimiento profundo de la fe católica y se bautiza. Su encuentro definitivo fue en el año 1921 leyendo la autobiografía de Santa Teresa. Más tarde ingresa a las carmelitas del calza en el convento de Colonia. Emite sus votos religiosos y tres años después sus votos perpetuos. Su vida será ya una cruz convertida en pasco. Su espiritualidad se manifiesta sobre todo en sus maravillosos y profundos escritos. A principios de la Primera Guerra Mundial, los nazis fueron al convento y la apresaron. En el año 1942, después de varios tormentos, muere en un horno de gas. Fue canonizada por el Papa San Juan Pablo II en el año 1998. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que nos infunda la ciencia de la cruz con la que enriqueció de modo admirable a Santa Teresa Benedicta en la hora del martirio. Que nos conceda por su intercesión buscarle sin descanso y amarle eternamente. Y no lo olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos